¿Quién te está esperando? ¡Pandora! Para indicar todo lo que necesiten, hay gente que está aquí perfectamente identificada para este día. Señor Adam Thatcher, ¡qué calidad! ¡Qué precioso está! ¡Mira más la gente Santillo! Eso es lo más bonito, es lo más. Así es, pero mira, hasta allá está el fondo. A ver, los del fondo, si es que se la escucharon, ¿no? ¡Levanten bien la mano! ¡¿Cómo se le están pasando?! Eh, ¿dónde es usted? Oye, trapos, mi corazoncito está brincando. Digo, va tranquilo porque estamos en un evento muy seguro, pero como quieras, soy muy... No, soy desabloso. Sí, oye amigo, ¿quieres hacer algo o nos da tiempo? Estamos esperando nada más para el conteo final. Ya prácticamente están listas, pues obviamente, nuestro artista estelar. Pero en unos momentos más, vamos a continuar con ellos. Antes que nada, quiero agradecerles, porque ya no me vuelvo a parar aquí, la invitación que nos hacen para estar este día aquí, mi querido Marco. ¡Ah, muchas gracias! Y toda la gente se ve que sigue aquí con un ambientazo maravilloso, están listos para terminar este día, pero más bien, para empezar la fiesta de este día. O sea, terminar el día, pero empezando la fiesta. Oye, qué onda, que le cante, no quede mi trapos. ¿O qué quieres? ¿Qué se te ocurre? No, 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 vamos a esperar nada más a que nos indiquen. Que tenemos tiempo. Que le damos más. ¿Qué? ¿Quién quiere un teléfono? ¡Ya! Pues anoten el mío. Pero será el tuyo. Anoten el mío, porque se nos acabaron. Sí. Nos los aventamos en la pasada. ¡Ya! ¡Ya!